No sabía pasar que sería tu poder ser No sabía que me refiero en ti, te haría un plato No sabía que sería tu poder ser No sabía que me refiero en ti, te haría un plato No sabía que me refiero en ti Y la vida pasada de la vida vacía su piel de defunción La mavera, cantando el aire, alzándome el corazón Y llegaste tú, como en la razón Y llegaste tú, el mundo separó Y llegaste tú, me sorprendió Poder crear ese amor, y de la salvión, una bendición Y recuerden que todo cambió Y llegaste tú, me sorprendió Poder crear ese amor, y de la salvión, una bendición Y llegaste tú, me sorprendió Y llegaste tú, me sorprendió Y llegaste tú, me sorprendió Amén. 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 Amén.